Jalisco ha conseguido su octavo pueblo mágico. Se trata del municipio de Plaquepaque, el cual obtuvo su nombramiento el pasado jueves por la Secretaría de Turismo Federal. De acuerdo con el Secretario de Turismo Estatal, Enrique Ramos Flores, con la denominación Plaquepaque tiene acceso a recursos para mejorar la imagen urbana, calles, banquetas, fachadas, acceso al pueblo, y sobre todo, se involucra en las grandes campañas de promoción de la Secretaría Federal de Turismo, y las que hacemos nosotros en el estado. El nombramiento oficial para Plaquepaque se hizo en el estado de Michoacán, en su capital Morelia donde se llevó a cabo la quinta Feria Nacional de Pueblos Mágicos 2018. Jalisco cuenta con siete pueblos mágicos, Tapalpa, Mazamitla, Lagos de Moreno, San Sebastián del Oeste, Tequila, Talpa de Allende y Mascota. El octavo será ahora Plaquepaque. Con este nombramiento, la entidad se ha posicionado en el tercer lugar a nivel nacional con mayor número de pueblos mágicos, solo por debajo del estado de México y Puebla. Somos Pueblo Mágico. pic.twitter.com barra cookbookte. Plaquepaque gobierno, arroba govplaquepaque. Octobuver 12, 2018 Asimismo, Ramos Flores afirmó que una de las razones por las que el municipio alcanzó su nombramiento se debe a su centro histórico, además de que, en los últimos años, este lugar se ha destacado por su amplia y reconocida gastronomía, así como su belleza y la oferta cultural que ofrece por medio de sus artesanías, las cuales son reconocidas a nivel nacional e internacional. Por otro lado, la actual administración ha invertido 750 millones de pesos en fortalecer la competitividad de los pueblos mágicos de Jalisco. Con información del occidental, noticistema e informador, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.